Las incesantes masacres carcelarias que se han perpetrado en estos días dejan una profunda herida en el Ecuador. Pese a la creciente ola de violencia a la integridad humana, los grandes problemas de la sociedad requieren de una discusión transversal entre los ciudadanos. Por ello, un equipo de multicanal dialogó con dos entrevistados para conocer su punto de vista ante esta situación crítica. De que se quiere realizar una comisión multi-institucional para tratar de mediar con todas estas personas. Entre eso está la Iglesia Católica, está la Defensoría del Pueblo y otras instituciones más. Pero yo me pregunto, ¿se podrá mediar, se podrá llegar de acuerdo con personas de esta naturaleza? ¿Con personas que no les tiembla el pulso para disponer u ordenar la matanza de otras personas? ¿Podremos negociar? Pero si bien es cierto, la otra carta de la moneda también nos dice que va a caer gente inocente y va a continuar cayendo gente inocente. Entonces, ¿qué nos creemos? ¿Será que nos hacemos falta que en el Ecuador, no únicamente sean las autoridades? Porque recordemos que por las redes sociales el día de la masacre última, redes sociales ya sabíamos todos los de acá afuera qué estaba sucediendo. Y pedían a gritos que ingrese la policía. ¿Por qué no lo hacía? ¿Por qué ese respeto? ¿Será que el gobierno propiamente está involucrado? ¿Quiere que se maten entre ellos? ¿Y que quede el más fuerte? Lo que se debe de hacer es algo que en verdad se debería de pensar y poner bien en claro la situación. Con este tipo de personas, ¿se negocia o no se negocia? Siempre pensando en el bienestar de un conglomerado. Que van a haber víctimas inocentes, lo van a ver. Eso nadie lo puede discutir. Este control fue dado en los gobiernos anteriores. Y apoyado por los carteles, los grandes carteles mexicanos. O sea, la policía ahí, con armas que no son letales, no podrían entrar. Pero también hay el caso de que ellos piden ayuda desde el jueves en la noche. Que por favor entre la policía que los van a matar. Entonces el asunto es muy delicado. Yo creo que la corte constitucional que le dice al presidente de la república que él tiene toda la potestad. Bueno, entonces que sea guardiado cada pabellón por militares o por policías. No queda de otra. Pese a la gravedad de los hechos, los entrevistados aseguraron que no se nota de que exista un plan para articular acciones contundentes que permitan frenar esta crisis carcelaria sin precedentes. Efectivamente, esta crisis carcelaria ha llamado la atención a nivel mundial. Aquí en el Ecuador me parece que es la primera ocasión que se da una crisis de tal magnitud. Aquí debemos de analizar, son dos situaciones concretas en este sentido. El primero, la decisión política. Y la segunda, lo que dicen nuestras leyes. Si bien es cierto, hay gente que está detenida porque han cometido los diversos delitos y han sido juzgados por el cometimiento de aquellos delitos. Pero están en las mismas cárceles, hay personas que han cometido delitos menores, digámoslo así. Y por lo tanto, pues no debieron de haber sido víctimas de la masacre que estuvieron últimamente. Recordemos que el pabellón que fue atacado recientemente, pues es un pabellón en donde había gente totalmente pacífica. Si bien ha infringido la ley y estaban sentenciados, pero no en la magnitud como lo habían hecho otros delincuentes. Entonces aquí te habría que analizar la situación desde cuándo se empiegue dando y hacia qué apunta. Si bien es cierto, en las redes sociales hemos visto unas declaraciones que hacían un grupo de los que están ahora dominando las cárceles, que indicaba que querían conversar, dialogar con el gobierno y una de las propuestas era que luego de cinco años todos ellos iban a ser indultados y tenían oportunidad, solicitaban que se les permita invertir en el país todo el dinero que lo tenían. Parece que hay un asunto político de cierta gente que hace cometer estos actos. Porque ahora ya no matan de bandas a bandas, están matando gente inocente, que no les conviene a cierta gente. Entonces propician este tipo de acciones, de crímenes horrorosos para tratar de desestabilizar al gobierno. La población exige protección, controla la seguridad y adopción de medidas urgentes. Viviana Crespo, Noticieros de Multicanal